El Teatro Independiente de Córdoba, ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, tiene un nivel que sorprende y que no deja de multiplicarse y de crecer, no solo en volumen, sino también, como lo decíamos, en calidad. Vamos a ver ahora una entrevista que le hiciéramos a un elenco, a un grupo, que está poniendo en este momento en escena una obra que se llama Los Ocho Hombres. ¿Por qué Ocho Hombres? Ocho de un ritual romano de sepultura, ocho hombres, ocho ahí que están llevando un cuerpo y bueno, y en base a estos ocho hombres, cuatro construyen la escena. Me pertenece el texto, es un texto que escribí hace unos ocho años más o menos, coincidencias nomás, bueno, es un texto que sí, elabore en base a un poco la filosofía del romanticismo, así que básicamente en eso están Los Ocho Hombres dando vueltas. El nudo está puesto en los minutos previos a un suicidio, ese sería el nudo, que pasa por una cabeza, que pasa por una situación, por una vida, segundos antes del suicidio, ordenando el espacio para ese desenlace. Ambientada fuera de tiempo, digamos, en realidad es un personaje que está en una esfera de tiempo que no conocemos, que está debatiéndose en el momento previo del suicidio. Es más una cuestión existencial que ubicarla en una época concreta. Yo hago la dirección de la obra, el texto que me trajo Rafael hace mucho tiempo, ya que venimos debatiendo sobre ese texto, y creímos que este justo era el momento para poder llevarlo a escena. Bueno, convocamos el elenco y definimos los alineamientos estéticos, y ahí empezamos a desarrollar la obra. Y bueno, la estrenamos hace un mes aproximadamente, en el espacio URDA, en otro espacio, el espacio de Elencos Concertados, que inauguramos hace poquito tiempo, en agosto, y ahí desarrollamos en un espacio no convencional, la apuesta, para que se pudieran lucir aquellos arquetipos de personajes que nosotros necesitábamos desarrollar y contar esta historia, que es muy difícil y complejo poder contarlo, porque nadie puede poder, nadie quiere contar la historia, porque si te vas a suicidar, te suicidas y después no sabes nada. Entonces suponemos que hay eso en el imaginario de un suicida, y lo llevamos a escena, un trabajo del color, de las texturas, del formato discursivo, de decir el texto, y allí están los ocho hombres en el espacio URDA hoy por hoy. Una apuesta no convencional implica el uso no común de aquellos espacios que están generalmente signados por la convención, que es el escenario y el público, y hay un proseño que divide ambas partes, y en este caso aquello que sería el proseño se rompe precisamente para poder incluir al espectador dentro de la esfera de la escena y que sea partícipe como testigo de esa situación. Creemos que todo este mundo, todas estas cuestiones previas a la toma de decisión, y creemos que estos fantasmas, estos hombres que lo habitan, pueden estar dialogando simultáneamente, preparando un espacio que él cree es el indicado para el suicidio. Son puramente existenciales, y tienen que ver con la humanidad en sí, con el pensamiento humano en sí, cómo se desarrolla a través de la historia, la historia humana, en ese momento. Se mencionan personajes históricos, y lo que han hecho durante su vida, y cómo han ofrecido su vida para poder lograr una causa. En tanto, mientras tanto, el suicida está definiendo una sola existencia, ya sea por sus conflictos internos, mientras otros están definiendo su existencia por conflictos humanos. Yo creo que ese contraste que Rafael genera en su dramaturgia es lo más atractivo, porque está poniendo en tensión lo que es el pensamiento humano con el pensamiento individual, de individuo, que es muy propio de nuestro tiempo, pensar individualmente, y no de otros tiempos donde se pensaba como en colectivo, en grandes masas de pensamiento que se producían corrientes, que deviene lo que nosotros estamos haciendo hoy en el arte, por ejemplo. Este año tuvimos la oportunidad de concretar el sueño, creo, de cualquier grupo de teatro independiente, que es tener un espacio propio, que cuesta muchísimo, que cuesta sostenerlo, que cuesta trabajo, que cuesta, económicamente también cuesta, pero bueno, era un desafío que teníamos y una necesidad que teníamos como grupo ya, y bueno, este año concretado, así que desde agosto ya con funciones a pleno, porque tenemos funciones viernes, sábado y domingo de tres obras distintas, este mes tenemos de elencos concertado tres propuestas teatrales distintas, un estreno el viernes, sábado los ocho hombres que continúa y domingo otro estreno de la compañía, entonces este espacio ha posibilitado un trabajo distinto. Y estamos acá nomás en el centro, hay el 9 de julio 739, entre Fraguero y Urquiza, y bueno, y si quieren consultar por reservas, por charlar, por las actividades que estamos haciendo, tenemos un teléfono fijo, que es 424-2110, se comunican con nosotros, o por la fanpage, elencos concertados, o espacio Burda Córdoba. Un argumento que nos introduce y nos ubica en medio de esos soliloquios donde nos cuestionamos justamente los aspectos más vitales de nuestra existencia, la que nos proponen los ocho hombres a través de su puesta. Vamos a una pausa, la primera de esta noche, y enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!